Yo voy a prender el fuego Esta cosa no funciona Y no tengo niña ¡Ay! Me quedo, pero bueno Es una forma... ¿Cómo chillan estos nemes picaditos, eh? Y esta vez la conciencia con son puntado Es un poco difícil, no... Porque si no tendré aquí otro conmigo Si lo acerco, ven que fácil Y lo apago con los dedos ¡Escuchan! Esto es un ajo Tiene muchas cascas No intenten usarlo para hacer papel para fumar Yo ya lo he intentado, tengo una prensa Que me hace, pues, pues, papel de ajo Pero ¿saben qué? Si yo traigo un forro con esto No sabe muy bien, porque sale muy buen papel Las cascaras tampoco Vamos a necesitar un poco de aceite de oliva Sal Sal de grano Esta... nuestro fuego bueno Esto... que está aquí Ahí de repente se pierde mi cabeza Y se ve un jitomate Como si yo tuviera cabeza de jitomate ¿Lo ven? ¿Lo logran ver? Yo no tengo cara y tengo cabeza de jitomate Si no lo ven es que el camarógrafo seguramente no está captando Eso es porque... No están viendo una visión Comino, comino Ya no hay comino Así que modo especial ¿Eh? Un poco de comino Voy a hacer es partir un pedazo Pero en eso... Un corte firme, ¿no? Usted tiene que cortar las cosas con pedras La pasta del día de hoy es una pasta Nada, no quiero unos tacos Corta la cebolla Un poco de aceite de oliva Una cucharada Será eso Que es un pequeñuelo muy salvaje Que crece como una raíz Esto... Lo vaciamos ahí, vean Que mejor probar Los... Vean, ¿eh? Vean que yo no tenía Mi cabello rojo ¿Eh? Pero ahora tengo un jitomate Flotando en la cabeza Es por eso... Imagina Es que yo cambié mi peluca Ahora por un par de jitomates Los jitomates que voy a usar El día de hoy No son un par de lejitas No son un par de lejitas ¿Eh? Son jitomates que yo crío Y si usted quiere Pues visite mi página Yo pronto les voy a decirlo Los precios son muy accesibles Usted coma esto Esos al marcar es la guía Mmm... Se les hace mucho Ha desprendido la cáscara A propósito lo mordí Para que usted viera Y ando atreviéndose A meter las manos al huevo Si les quitarles la cáscara A estos jordos ¿Eh? Así de más Ustedes vamos a agarrar Su cuchillo favorito Les quita esto Y vea Tiene un jitomate Que se parece a un aguacate Lo que hago es partir entre cuatro Y ahí viene el truco El truco que todos tienen que saber ¿Ven? Estos son cuatro gallos Usted mete esto Y es como si estuviera pelando un pollo Y les quita todo esto ¿Ven? Cuando usted cocina Con amor ¿Qué más está bien salvo? ¿Ven? Se quema Y vea Todas las semillas se quedan acá Quitamos esto Hacemos esto Hacemos esto Por ahí ¿Quieren cocinar algo delicioso? ¿Quieren pasar un buen momento? ¿Quieren echar un trago? ¿Quieren que les vea el tarot? ¿O quieren que... No sé Les deje usar mi bañera Mándenme un email Ya saben En las redes Les escriben las cosas Donde ustedes Se ponen al correo Y... No se meten a cosas ¿No? Ahí aparece en mi página ¿No? Y también ahí está la página de este Amigo que se llama Buen correo Pero bueno Ahí está Y viene el secreto especial Del tío melome ¿Eh? Para no desperdiciar Vean ¿Eh? Un poquito de esto Vale Está blanda Dejamos Los champiñones Al ser puestos En una superficie caliente Desprenden La mayor parte De lo que son ellos Agua Entonces Aquí Los champiñones Van a comenzar A soltar poco jugo Tendremos una salsa Con jugo de champiñón Y jitomate Y jitomate Si es jitomate O es aguacate Jitomate Ahí está Esta cosa Que parece Si usted lo viera Parecen trozos de pescado De mar Y pimienta Que yo estoy usando Es una mezcla De cinco pimientas Pimienta roja Pimienta blanca Pimienta del oriente Pequeña gorda Y pequeña Pequeña Lo que puedo hacer Es que vean Cómo cambió El color ¿Ven? Ya no es una cosa roja Ya es una cosa entre marrón Crema de pura Pero como yo no tengo Y tengo queso Filadelfia en barras Puedo usar esto Para convertir esto En una salsa roja La pata ya está Me voy a quitar de aquí Porque yo quiero que estas pequeñas Danos ven ahí adentro Y las vayas Con las otras Delicadamente Para no destrozarlas Porque usted no necesita a su mamá Por ser esto Usted puede hacer También a comer Porque nosotros tenemos Con las vamos a comer En el caba Por ser que no se ha caído Por ser que no se ha caído Pueñen En una calcada Dejamos Leanchle Dejamos Unas Gracias por ver el video.